¿Vale? Venga, ¿vamos chicos? ¿Listos? ¿Lucas? Sí. Bueno, Alfonso Ropero es un manchego. Porque nací en La Mancha, vivo en La Mancha. Como Don Quijote yo creo que un poco loco, tocado por la maldición del mucho leer. Y no sé si se me secan los sesos, o que una persona, por otra parte, un poco llamativa, porque es una, desde que me acuerdo, siempre he estado detrás de un libro o un libro delante de mí. Escribo, aunque no me gusta, me parece mentira, yo me gusta leer y saber, porque cuanto más lee uno y estudia, más se da cuenta de su ignorancia. Primero me lo piden a veces, en el caso de la homilética, no ha salido de mí. El diccionario fue un encargo de Don Eliseo Vila, el anterior director editorial, CLIE, que él tenía empeño en que hubiese un buen diccionario. Si él no me lo pide, yo no lo hago. Lo mismo en la homilética y otros libros de los mártires, otro quecho, siempre han sido encargos. Yo escribo por comunicar unas verdades que son necesarias, que hace falta conocerlas, conocerlas en profundidad, y porque creo que la gente es más capaz de leer libros serios que sencillos. Yo pienso que el que no lee es que no lee nada, no lee ni el letrero de la calle, pero el que lee le gusta leer y que tenga información cuando gasta el dinero en un libro. Si hemos empezado así en broma con el Don Quijote, la primera referencia que se hace es que tenía un caballo y un galgo corredor, tenía un perro. Pues amantes del libro, también somos personas con una sensibilidad hacia los animales. Y de hecho, siempre llevo aquí entre las tarjetas de esto, mi tarjeta de por un mundo más justo para todo, incluido los animales. Animal Naturalis, es una sociedad dedicada a la defensa del animal. Los animales han sido maltratados, de hecho, no es extraño, pero hay una teología que se llama así, teología animal. Hay una preocupación de Dios mismo por toda la naturaleza, no solo por el ser humano. Hoy que está de moda la ecología, hay una serie de leyes destinadas a favorecer o a facilitar la vida del animal. Porque los animales son parte de esta creación que Dios ha hecho y que ha puesto a nuestro cargo, no para que las exterminemos. Ya es hora de que haya sociedades que se den cuenta del derecho de los animales. Hay muchas cosas que no he hecho, porque todo lo que he hecho en mi vida, para mí lo más emocionante, lo más atrevido, ha sido entrar en las personas más significativas de este mundo mediante sus libros, conocer ideas, teorías, proyectos, que a mí no se me ocurrirían ni a ninguno de los amigos que tengo a mi lado. Tener los años suficientes para terminar de seguir investigando a estos grandes personajes. Y hay cosas excitantes, algunas he hecho, me ha gustado el alpinismo un poquito, que he practicado apenas. Lo que nunca he dejado de emocionarme, incluso a veces de llorar y de cantar de alegría, el de aprender cosas nuevas cada día. Indignaos. Se nos está llevando a un precipicio, el precipicio del tener. El ser es una aventura superior al tener. Es descubrirte como persona, ir forjando tu carácter. Eso va creando un temple, una manera de ser. La juventud tiene su dinámica, y yo la apruebo, pero que nunca olviden el ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!